Si se ha abordado el tema de la pandemia desde Europa con rigor, y yo creo que se ha hecho muy bien con el tema de las vacunas, tienen que tomar alguna medida para no someter al pueblo a una carestía tan grande a nivel de las familias y a nivel de las empresas. Es que nos podemos cargar el desarrollo económico, espero que allí haya un poco de lucidez y sobre todo que se le diga a los americanos que ya está bien de ser los satélites de un país que le va muy bien en esta coyuntura porque tienen todo el gas del mundo, tienen todo el petróleo del mundo, tienen todas las materias primas del mundo, igual que Rusia, pero Europa es un país muy dependiente y estamos pagando las consecuencias de este conflicto como nadie. Espero que haya una unidad ahora y que se ponga coto a esta inflación galopante que si sigue así, claro que va a tener consecuencias enormes porque con crecimientos de la inflación del 10% se llevan por delante prácticamente la economía.